¿Están listos? ¡Comenzamos! Bueno y como lo vieron en el inicio del programa, está con nosotros hoy Meni Grajeda Estamos en Los Pinchos, nos van a mostrar todo esto que es la sabrosa cocina que tienen aquí Los desayunos, las bebidas que tienen aquí ¿Qué ya? ¿Ya se desaparecieron? ¡No, mire! ¡Ya! ¡No, no, no! Estamos aquí en Los Pinchos, como les dije, ¡vámonos! ¡A la vez! ¡Vámonos! Como vieron al inicio del programa, pues tenemos a Meni Grajeda Que yo iba a decir Meni G, pero ya me ganó el vato la palabrita Él es Meni Grajeda, un cantante, no sé si es compositor Se lo voy a preguntar ahorita en el trayecto de la entrevista que le vamos a hacer Y pues él es, yo le llamo guitarrero Pero no por ofensa, sino porque toca la guitarra Yo soy un pendejo porque digo pendejadas Entonces él es un guitarrero porque toca guitarra Meni, ¿cómo estás? Buenas noches Muy bien, Meni, muchas gracias, muy amable por invitarme No, al contrario, Meni, si has visto que en los programas que tengo Siempre digo buenas noches y hay un sol de la actividad Meni, platícanos rápidamente ¿Qué es lo que más te gusta de la guitarra? ¿Qué ritmo? ¿Qué te vuelve loco? Bueno, en sí, a mí lo que me gusta de la guitarra Soy muy estúpido, pero me gusta tocarla, ¿no? Realmente el género, el ritmo Para mí, pues, no es tan importante como la dificultad que me representa Entonces yo ya he encontrado una comunión con este instrumento Y pues tratamos de crecer juntos Tengo una pregunta ¿Eres conquistado? Sí, sí, Dani De hecho te quería compartir un par de canciones mías Para que las conozcas, para que las conozcas a tu audiencia Bueno, ¿qué tal si le empezamos con la primera? Ah, le va Mira qué curiosas son las cosas Uno se cree saberlas todas Mira qué curioso es el tiempo Sigue pasando con el viento Y justo cuando uno cree Tener la respuesta en las manos Llegaste tu mujer Llegaste, y llegaste, y llegaste a confundirme Sin palabras a decirme que no soy nada sin ti Y llegaste, y llegaste, y llegaste de repente Y el resto de la gente ha dejado de existir Y en mi mundo somos dos y somos uno Y no habrá motivo Y no habrá motivo alguno que me separe de ti Y ahora que voy de tu mano Ya no he contado los pasos Ya no me importa donde voy Solo sé que voy contigo Que en tus brazos yo me abrigo Y que ya no existe el dolor Y aunque habites mis sueños Y si yo me crea tu dueño Siempre existirá el terror De perderte mujer Y llegaste, y llegaste a confundirme Sin palabras a decirme que no soy nada sin ti Y llegaste, y llegaste, y llegaste de repente Y el resto de la gente ha dejado de existir Y en mi mundo somos dos y somos uno Y no habrá motivo alguno que me separe de ti Y llegaste, y llegaste tan a tiempo Que si hubiese estado muerto Bastaría solo un gesto Para devolverme las ganas De vivir De vivir De vivir ¡Apláudale por como! ¡Apláudale por como! ¡Ey Ramón! ¡Apláudale, Ramón! Víctor Está enojado, señor Nos vamos aquí en Los Pinchos Fíjate Los Pinchos Aquí en la Plaza del Mariachi Un lugar muy agradable Estamos con Dani Nos va a preparar Tres bebidas que aquí Que aquí en los pinchos la gente pide mucho. Platícanos tú que yo. El Eclipse es una bebida para acompañar cualquier tipo de bebida. Lleva una base de granadina. En un cheque se chequean lo que son cuatro licores blancos que vendría siendo el bacardí, ginebra y vodka. Lo rojito con lo anaranjado. ¿Cómo lo ves, Benny? ¿Qué te parece? Bien, bien. Esa es la técnica, ¿no? Ay, Diosito santo. Así le pasó a mi jefa, fuimos 18. La técnica. Yo me iba a ir desesperado, yo me iba a ir en el tragazo. Se ve muy bien. ¿Pero a ti te gusta el traguito? Poquito, poquito. ¿Neta o no quieres quedar mal en tus fans? No, no. Soy veedor social y pues soy muy sociable. Mira, esta bebida es perfecta para acompañar cualquier tipo de corte, cualquier tipo de comida. ¿Por qué? Porque es una bebida que debe llevar vino tinto. Mucha gente le gusta comer con vino tinto, pero a veces el vino es muy fuerte. Entonces mezclarla con cubo de la granadina, que da un sabor un poquito más dulce, que da un sabor muy diferente. Pero, ¿por qué chingada? Si no me han dejado entrar a la casa porque tomo cervezas, imagínate con estas cuatro madres, son cuatro días abuelas. ¿Qué chingada? ¿Qué chingada? ¿Qué chingada? Ah, cabrón. Está muy rico. ¿Qué chingada? ¿Qué chingada? A ver. Agarra, parece vacinica. Dale, mira. Agarra la vacinica, por favor. Es un bote. ¿Te echa a hielo? Llamado bastoboston, se le llama a este. ¿Cómo? Bastoboston. Bastoboston. Así es. Lleva lo que son salsas negras, limón. Este tocayo es bueno. Casi he puesto que no pistea el cabrón. Casi estoy seguro. Ya se rieron por allá. Puesto que no más pistea los días que terminan en W. Ya valimos, madre. A ver. ¿Y luego se le pone? Eso sería lo que viene siendo Los Pinchos, que es por lo que se le llevaba el nombre que la mató a Los Pinchos. Ok. Es una bebida bastante, bastante pedida. Yo soy pedo cultural mi, no le llame, madre. Mi cultura es pisteo. Vamos a ver. Échame la digestiva. Prepárame la para que la prueben llano. No te crees. A ver. ¿Esto se llama? Este es el Kuchata ¡Oh, oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! o esta yo que nunca he probado las cerezas si es el tocayo a ver Eñeno, Linos que tal? a ver vamos a ver primero vamos a agitarlo echate una este se llama echate una a ver vamos a ver espectacular vale la pena venir a los pinchos esta y todas las tardes a veces estará Dani G a veces no a veces no pero si lo ven me lo saludan al rato ya no me vas a ver si te chingas cinco de esos continuamos pues aquí seguimos con el tremendo Meni Grageda ya después de poner ese pedo él puede echar sus traguitos el Meni nos va a cantar otra canción una canción más Meni cual sigue? bueno pues esta canción es de Francisco Céspedes como lo conocemos los amigos Pancho Zacate es muy bonita a mi me gusta mucho se llama Remolinos a ver ¿Verdad? 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 es como una maldición este tiempo sin tu amor Cómo te extraño Y cómo sangra la herida Y se me escapa la vida Ya no lo aguanto Como agua de cristal Así es el amor que yo Llevo por dentro Y me consumo Cuando te sueño Las mañanas junto a ti Son como el cielo inmenso Este amor es como el mar Algo que se va a escapar No cabe en mi pecho Para mantenerme vivo Necesito ese motivo Que en ti yo encuentro Cuando ya no pueda más Voy a salir a volar Voy a buscarte Y cuando tenga Tu amor es sincero Volverá la luz de nuevo A mi universo Tu amor es como un río Que baña el cuerpo Es como un remolino Que va creciendo Tu amor es el perfume Que trajo el viento Si te vas a marchar Si te vas a marchar Llévate antes mi cuerpo Llévate antes mi cuerpo Cuando ya no pueda más Cuando ya no pueda más Voy a salir a volar Voy a buscarte Y cuando tenga Y cuando tenga Tu amor es sincero Volverá la luz de nuevo A mi universo Tu amor es como un río Que baña el cuerpo Es como un remolino Que va creciendo Ahí en casa Ándele ahí en casa Ándele en casa Vámonos Que trajo el viento Si te vas a marchar Tu amor es como un río Que baña el cuerpo Es como un remolino Que va creciendo Tu amor es el perfume Que trajo el viento Si te vas a marchar Llévate antes mi cuerpo Si te vas a marchar Llévate antes mi cuerpo Con cualquier Encuentren la lada especial Para marcar a México Sobre todo al estado de Chihuahua Y a la ciudad de Chihuahua capital Es el 614-219-1345 ¿Qué es lo que atrovas? Cualquier tipo de Si, si yo Estaba hablándome Con unos par de días De anticipación El evento que sea Lo podemos ¿Puedes decirnos Donde trabajas Vení aquí en Chihuahua? Estoy trabajando En 10 lugares Adelante Estoy trabajando Aquí mismo En la plaza del Mariachi No vas de su casa No, el güey En la plaza del Mariachi Aquí en Las Brazos Estoy en Tapas y Tintos En el mesón de Catedral Apple Viznayos En la Sotolería En el Sinaloa Beach Tacos Baja La Propuesta Victoria Grill Y en el Paseo Café Pues seguimos en Los Pinchos Me gustó mucho el nombre Los Pinchos Cuando era niño Así me decían Pero con E Pero bueno Este Estamos con Víctor Víctor es el capitán Aquí de Los Pinchos Y mira nomás Que sabrosura Dinos Víctor Por lo pronto ¿Qué es cada uno De los platillos? Mira La Especialidad De la Casa Los Pinchos Son muslos de pollo Horneadictos Con variedad de salsas Tenemos muchísimas salsas Mira Esto es muslos de pollo Ah Vienen Vienen En un Andale Papá Vienen en un pincho Que era el sello de la Casa ¿Cuál es el sello de la Casa? 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 Mucha salsas Es muy rica Muy bien La Casa La otra especialidad de la Casa Es el chamorro ¿El chamorro? Chamorro Una cama de frijoles Cebolla capeada Salsa negra de habanero Y aguacate Tacos de camarón Para entradito Tacos de camarón Y Muy bien Mi mamá le dio una entradita Y yo salí Y salí muy bien Es un restaurante Que maneja precios accesibles Sí Somos un restaurante Bastante accesible Cualquier persona Puede venir a nuestro restaurante ¿Qué días Trabajan Y qué horarios? De lunes a domingo De 8 de la mañana A 2 de la mañana Fíjense más Todo eso Pueden encontrar aquí En Los Pinchos Es que Disculpenme usted Pero vamos a degustar ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Ahí están los productores Nomás viendo Que Le voy a dar una A ver Quiero que me acompañes Carolito Si come lo que hace aquí Quiere decir que está muy bueno Claro A ver Vamos a acompañar Tarro Vikingo Y él nos va a dar Gracias mi amigo Servicio Eso es Eso es el servicio Que hay aquí Va a chingar Esto ya listo Esto es un muslito de pollo Con salsa Y con salsa de griegos Vamos a ver Hijo de Fernando de griegos Chao Vale Ay papá No te oí Por 30 minutos El camarón Me lo gusta Pongo Esto es una cerveza artesanal Son tres cervezas en una Es de cuenta que en esta copa especial De aflingem La viertes Tres cuartos Te quedan unos residuos Esos residuos Cuando tú las viertes Lo agitas Y lo pones en esta copa Aquí tienes un color Un aroma Y un sabor Otro aroma Otro color Y otro sabor Y al combinarlo Otro aroma Otro color Y otro sabor Son tres fermentaciones En una ¿Se entiende? Algo que está diciendo Víctor es interesante Mira Baja la cámara General Está Una fermentación Un sedimento Un sedimento Está produciendo fermentación O sea Son tres Cervezas diferentes O tres Tres sabores Tres sabores Tres sabores diferentes Tres sabores Opportunity is here for me So come along and take a look Because I want you to see it The world is yours Look a little bit closer If you want to come in You can take it Oh but you can eat Your tomorrow's what you want them to be You've got the power in your hands To shape your history You've got to take it up a level And go up high Up for fuel In the tank And turn up the fire Come on and take a look To your destiny And come on up Come up Come up Bueno Ani Ya comiste Ya tomaste Ahora un chistecito Órale Le hice un camarada A otro compadre Fíjate que trae una bronca Me estoy meando en cualquier parte Tengo problemas con mis esfínteres No me jalan No aprientan los weyes Estoy en el cine En la fila Para comprar boletos Y de repente siento mojado El pantalón y chingas Mojado Miau En la fila de las tortillas Y miau No hombre Me dijo mira no te preocupes Le sacó una tarjeta De un doctor Vete con este orólogo Es chingón el vato Chingón Neta wey Chingón Ah está bueno wey Nomás que el pendejo Que la tarjeta se equivoco En lugar de la tarjeta Del orólogo Le dio la de un psicólogo wey A los seis meses Se encuentra el camarada ¿Qué pasó wey? Fuiste a la tarjeta Que te dio el doctor Sí, sí wey Entonces ya no te estás meando Dijo me Si me sigo meando Ahora me vale madre wey Sí, sí, sabroso Bueno pues ahora que ya Trae ese amor Ya trae Ahora va el otro Ahora te chingas Ya pediste uno Estaban en la fila De una panadería Seis de la mañana Por los que venden lonches Y la chingada Esperando para comprar El pan para llevar el jale A su trabajo O sea a sus negocios A los 20 minutos Llega una viejita Wey Se baja del carro Y empieza a caminar wey Hacia la puerta Y un cabrón ya grande También dice Eh que chingita Órale para atrás Órale a la fila Y la viejita la voltea Y vuelve otra vez Y va otra vez Y va otra vez Para adelante Y el viejito Que no entiendes cabrón Órale el chingato Más de para atrás Ahí está la fila Y la vuelven a voltear Y se vuelve a voltear Y la tercera Que no entiendes Pincha Que ella perorra Órale para atrás Hijo de la rojita Ah si cabrón Pues ahora no les abro Hijo de su pinche Más de P herdamos ¡Ajáááááááá! ¡Terú Ortiz! ¡Los insaciables! ¿Qué calles? aquí estamos en Flores Magón, enfrente a un costado de la Super, aquí en la 46 y Flores Magón ¿Usted es Iván? Sí señor, a la orden. Tenemos tacos al pastor, alambres, gringas, volcanes, distec, chuleta. ¿Qué es lo que más se te vende Iván? El pastor. El pastor, con su rebaño. El pastor soy yo. ¿Y usted amigo es cliente de aquí o qué? Sí señor. ¿Qué tal? También es hermano, muy buenos, los mejores, los mejores. De veras, ¿qué es lo que más le gusta a usted? El pastor, hermano, el pastor. ¿No juega tan cachucha? ¿Tiene hombre? Claro. Que me lleve el alchilado. Promoción, promoción. ¿Y mi cachucha qué onda? Péstame la tantita con lo que grabo el programa. ¿Cómo ve? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tenemos servicio para eventos también cuando gusten. 614-339-0571. Fíjese nomás, ahí va el limoncito mire. Nomás que sin semillas porque a mí las semillas no me gustan. Ese le vean muy bien. Fíjese nomás, ¿cómo vas a ver esto? acérquense acérquense en la tele nomás vengan por favor visítenos vengan a comer algo rico de veras está muy sabroso de veras y van muchas gracias y dinos los horarios ubicados aquí en avenida flores magón casi esquina con 46 a un costado del suco caquitos de trompo, caquitos de res, caquitos de cerdo y también tienen alambres y tienen las famosas volcanes las gringas, las gringas nomás que no son hijas de trompo en esta zona toda madre muy bien y Gracias por ver el video. ¡Ah! 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 Fíjate lo que hace el alcohol chingado. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Lunes, 11 de la noche. ¡Echate una con Dani G! ¡Ay, ay! 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 ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!